Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. La pena que me aniquila, hoy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta pena, es todo lo que me queda, de lo hermoso de su amor. Lo que me resta de vida, quiero llevar esta herida, quiero llorar por su amor. La pena que me hace agarrar, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre sufrir, y también llorar. No pude lograr su amor, y con su amor el dolor, que me sirva más tequila. La recuerdo con delirio, y me río del martirio, al no poder conseguirla. La pena que me hace agarrar, con canciones y guitarras, yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre, y que se haga una costumbre sufrir, y también llorar.